Música Parece llegar a la hora queridos amigos de que hablemos en plata blanca De que hablemos con la verdad, de que nos digamos las cosas como son Esto no puede contraerse, esto es la lucha contra el coronavirus y contra sus Desastrosos efectos económicos, no puede contraerse a una simple sucesión de anuncios Y de explicaciones teóricas y de presentaciones genéricas No, esto es en plata blanca ¿Qué se ha hecho realmente para combatir la crisis económica que se desprende del coronavirus? Y para plantear la recuperación de las empresas En la hora de la verdad lo dijimos el primer día, no lo dijimos el segundo ni el tercero El primer día Hay que salvar las empresas Hay que salvar el empleo No hay que cercar a la gente por el hambre Hay que llegarle a la gente con comida Eso vale, claro que vale Estamos en la mitad de una crisis, de la mayor crisis que el mundo padeció en toda su historia Pero vamos a salir al otro lado Pero tenemos que salir con vida Y las empresas tienen que salir, no digo que intactas Pero por lo menos con los menos daños que sea posible que sufran en esta pandemia atroz Y resulta que anuncios hemos recibido muchos Pero de realidad sabemos muy pocas Se ofrecieron garantías a los bancos Para que a su turno le presten plata a las empresas y para que las empresas sobrevivan Eso como funcionó Pero como funcionó en plata blanca Ayer en los últimos días veíamos unas reacciones iracundas en el Congreso de la República En contra de los bancos Que los bancos no piensan sino en su estado de pérdidas y ganancias Que no tienen ningún sentido de solidaridad Que los bancos no han ofrecido unas respuestas adecuadas al tamaño de la crisis Para una enorme cantidad de empresas que en su inmensa mayoría son empresas medianas y pequeñas Para ser francos, los bancos no se han sabido defender La asociación bancaria ha sido más que pacata y timorata en la presentación de su verdad Conseguir al presidente de la asociación bancaria es toda una hazaña Cuando debiera ser todo lo contrario La asociación bancaria y su presidente son para eso Son para decir una verdad La verdad que haya que decirle al país sobre la actuación de los bancos en esta crisis En plata blanca Esos créditos que se iban a otorgar a las empresas y que se anunciaron tantas veces Para defenderse en el momento de la crisis ¿Eso en qué se transformó? ¿Cuántos créditos se le otorgaron a cuántas empresas? ¿Cuántas empresas se han salvado de la crisis definitiva, del colapso total? ¿O cuántas empresas han sucumbido? ¿Por qué no se habla de ese tema? Pero eso es hablando con cifras, eso es hablando con realidades Eso no es presentando un anuncio encima de otro anuncio Se hizo también a grandes voces El anuncio de que se le iba a dar un porcentaje, el 40% Del salario a las empresas que demostraran que estaban sobreviviendo Lo que en principio supone una crueldad con las empresas que no pudieron sobrevivir Y que tuvieron que cerrar Pero en fin, dejemos el tema a un lado 40% del salario ¿Eso en qué se ha convertido? ¿Cuántas empresas recibieron ese auxilio? ¿Cómo llegó oportunamente para que se salvaran del naufragio muchas de ellas? Grandes, medianas, pequeñas No oímos sino quejas de aquí y de allá Que todos son requisitos Todos son cautelas Todos son recaudos que hay que tomar Y que en definitiva la plata no llega Convirtamos eso en una realidad Digamos cómo va a llegar el dinero Y qué esfuerzo está haciendo Colombia Para abrir la economía otra vez Para impulsarla Nos están diciendo por ejemplo Y es que tragamos entero Y tragamos entero con una facilidad enorme Que no se puede permitir que a un almacén O que a un centro comercial cualquiera Entre más del 30% de los clientes que entrarían en condiciones normales ¿Qué empresa puede proyectarse de manera que con el 30% De una ocupación total pueda sobrevivir? Que nos lo expliquen Que nos lo digan Esta recuperación de la economía puede ser una recuperación plena Con unas restricciones que hacen prácticamente imposible El, no digo que el bienestar La supervivencia de las empresas que están sufriendo tanto Estas son cosas que hay que mirar ¿Cuál va a ser la inversión total, real del gobierno en la recuperación económica? Tenemos cifras de países europeos Más del 20% Algunos llegan al 25% del PIB nacional Para recuperar la economía Hay que hacer un esfuerzo Hay que hacer un sacrificio El que sea necesario hacer ¿Qué hay que emitir? Hay que emitir El Banco de la República tiene que estar abierto A un problema de heterodoxia financiera En momentos en que la ortodoxia No se le puede exigir a nadie No podemos ser ortodoxos y puristas No es que estamos defendiendo estos y estos y aquellos niveles Nos han dicho, por ejemplo Que vamos a llegar a unos niveles de endeudamiento Más que graves al terminar del año Hoy están hablando del 55% Pero nos hablaron del 60% del PIB en endeudamiento del gobierno central Eso es una cifra enorme ¿En qué se está invirtiendo ese dinero? ¿Por qué razón estamos llegando a esos niveles de endeudamiento? El ministro Carrasquilla ha sido extraordinariamente cauteloso Y el Banco de la República ha sido el campeón mundial de la prudencia Pero por favor Lo que necesitamos es transparencia Lo que pedimos es claridad Díganos la verdad ¿Cuánto se invirtió para salvar las empresas con el 40% de los salarios? ¿Cuánto es lo que se va a invertir realmente con este esfuerzo para dar el 50% de la prima semestral? A las compañías, entre otras cosas Castigando, curiosamente castigando a las que pagan más de un salario mínimo ¿Quién puede entender eso? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón es solamente para las empresas que pagan un salario mínimo Y las que han sido o más generosas o más positivas o lo que quieran llamar Esas se castigan Y no reciben apoyo ninguno ¿Por qué razón? En la hora, señores, es la hora de la transparencia Es la hora de hablar con la gente Pero no contándole más anuncios Y más cosas que se van a hacer y que no se hacen ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó con los créditos con Garantía de la Nación? ¿Qué pasó con los aportes del 40% de los salarios a las empresas que estaban por fenecer? ¿Fenecieron esas empresas? ¿Fueron capaces de pagar el 60%? Digamos, hablemos con la verdad Y ahora se está haciendo el esfuerzo de la prima de mediados del año A ver ese esfuerzo, hasta dónde va a llegar y cuánto es, cuánto vale Es que nos daba alguien la cifra dramática De que países europeos y los Estados Unidos están invirtiendo más del 20% del PIB en la recuperación económica Y que Colombia está invirtiendo, óigase bien, el 1% del PIB en la recuperación económica ¿Es eso verdad o no es eso verdad? Lo que necesitamos ahora es claridad Es fortaleza en la precisión de las cosas El ministro Carrasquilla debe dejar de ser tan cuidadoso y tan reservado Y tiene una función fundamental Que debiera desempeñar también el ministro del interior Que en fin, al cabo es el ministro de la política Y esto se trata de un tema de alta política De alta claridad política La gente necesita realidades No más anuncios Más realidades Más cifras ¿Cuántos están soportando la crisis? ¿Cuántos han tenido que cerrar? Posiblemente para siempre ¿Cuál va a ser el apoyo a empresas que van a ser de más tardía recuperación? Como las empresas turísticas Como las empresas vinculadas a los restaurantes ¿Qué es lo que está pasando con ese sector tan importante para la economía? Claridad, por Dios Luz, más luz Decía Goethe desde Weimar Eso es lo que necesitamos Y en eso consiste una democracia de verdad No en que nos digan anuncios No en que nos den recetas No en que nos digan que hay que encerrar más tiempo a los viejos o a los niños No Realidades concretas Sobre el tema fundamental Que nos tiene que ocupar muy en breve Que es el de la recuperación económica ¿Vamos a salir de la crisis? Claro que vamos a salir de la crisis Aparecerá la vacuna Aparecerán los remedios contra el coronavirus Nos vamos a tener que defender Y vamos a salir al otro lado ¿Y qué pasa con la vida económica? ¿Qué pasa con la situación de las empresas? ¿Qué pasa con la capacidad de recuperación que tengamos? El presidente de la asociación bancaria El presidente de la ANDI Pues que... En fin Con las limitaciones que tiene Pudiera estar mucho más activo en esta materia A copia ha hecho lo que ha podido Pero nos ha faltado Mucha más energía En los mensajes que mande el gobierno nacional Que mande el Banco de la República La Fedra Las reservas de una claridad enorme El Banco Central Europeo habla Aquí el único que no habla Es el presidente del Banco de la República En el mundo No puede ser eso No puede ser eso Pedimos claridad Pedimos una visión realista Sobre la economía colombiana en este momento Y sobre los esfuerzos que tendremos que hacer Para recuperarla En el más breve término posible ¡Suscríbete al canal!